¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bailando cumbia, y bailando cumbia me siento sabroso Porque cuando estoy con mi negra, es cuando boto la pelota Bailando la cumbia sabrosa, mi corazón se me alborota Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero ¿Sabes lo que traigo para ti? ¡Puro sabor! ¡Cacho! ¡Cacho! Cuando bailo yo, cuando bailo yo, con mi linda chata Yo no sé qué pasa, yo no sé qué pasa, allá en la cumbiamba Cuando bailo yo, cuando bailo yo, cuando bailo yo, con mi linda chata Yo no sé qué pasa, yo no sé qué pasa, allá en la cumbiamba Porque cuando estoy con mi negra, es cuando boto la pelota Bailando la cumbia sabrosa, mi corazón se me alborota Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero Porque cuando estoy con mi negra, es cuando boto la pelota Bailando la cumbia sabrosa, mi corazón se me alborota Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero